... ... ... a la activación de caseta de seguridad, la número 21, aquí en la ciudad de Tijuana. En este momento presento a quienes nos acompañan en el presidium, se encuentra con nosotros el doctor Jorge Aciasarán Orsi, presidente municipal de la Junta. Ganando a Ecuador. Dos, tres. Tres. Quedó hecha la activación de caseta de seguridad, número 21, en la ciudad de Tijuana, aquí en la colonia Lomas Campestre. ... ... ... ... Y hemos cumplido este año, nos habíamos propuesto 20, llevamos 21, y estoy seguro que el próximo año seguiremos abriendo casetas, pero platicando aquí con algunos de los vecinos, no solamente es abrir las casetas, sino la participación de ustedes, que nos digan cuando vean actividad rara, actividad normal, gente que no debe estar en la colonia, y que por qué no, ver los ejemplos de otras colonias, de otros fraccionamientos, en que las asociaciones civiles se ponen de acuerdo, aportan una cantidad para pagar una patrulla exclusiva de la colonia. Yo me puedo comprometer a que el ayuntamiento proporcione una patrulla, pero que nos ayuden con el pago de los policías comerciales, y de esa forma tener todavía más reforzada la seguridad de la colonia, independientemente de los recorridos de las patrullas habituales de este sector. Quiero presentarles oficialmente a los dos oficiales que estarán cuidando esta demarcación, que es Alexis Tabarro Romero, ¿Dónde llaman Alexis? Y Juan Raúl Tavera Cárdenas. Ellos estarán aquí permanentemente atendiéndolos, su función no solamente va a ser de seguridad, sino que van a recibir quejas cuando el alumbrado no esté funcionando, que no esté funcionando aquí la bomba de la fuente, que tengamos algún problema con baches, con recolección de basura. Ellos van a ser representantes del ayuntamiento de Tijuana.